En Maderería y Ferretería Veracruz, estamos en contingencia y seguimos los protocolos de seguridad y prevención. No olvides traer tu cubrebocas y aplicarte el gel sanitizante. Siempre nuestro personal estará listo para atenderte. Aquí tenemos el área de mostrador, donde ordenadamente te atenderemos de la mejor manera. Aquí puedes preguntar por los productos de ferretería, plomería, electricidad, soldadura, madera y más. Siguiendo nuestro recorrido, pasaremos por este pasillo, el cual cuenta con muestras de productos a la venta. Aquí encontramos nuestro servicio de caja, donde podrás realizar tus pagos en efectivo, transferencia bancaria, tarjetas y más. En nuestra siguiente sección encontrarás cubiertas para tu cocina en diferentes modelos y medidas. Caminando en dirección a la derecha, encontramos el área de mueblería. En el primer y segundo piso, podrás encontrar variedad de muebles y preguntar o cotizar los precios. Nuestro personal con gusto te atenderá. Siguiendo nuestro recorrido, encontramos nuestra salida principal, la cual conecta con el área de patio, donde nuestro personal te atenderá de la mejor manera. En frente, encontraremos el área de solventes, donde podrás encontrar petróleo, aceite de linaza, pentaleón, tíner, fungicidas y otros tipos de solventes. Unos pasos adelante, podemos encontrar el área de triplay. Triplay chileno BC, triplay birch, triplay rústico americano, son algunos mencionados de la gran variedad en triplays que tenemos. A nuestro lado derecho tenemos el área de molduras y otros triplays, donde encontrarás productos como moldura gabinete chico, molduras W, M, bastón, tuino barrote y mucho más. Un poco más adelante, encontramos el área de marcos y puertas, donde podrás encontrar productos con medidas estándares o podrás hacer pedidos a tu medida. Más adelante, encontraremos el área de láminas y material de construcción y a nuestra izquierda el área de tubos. Un poco más adelante, encontramos el área de taller. Al lado izquierdo, encontramos bodegas, material y el área de tablas en el primer y segundo piso divididas en las respectivas calidades. A nuestro lado izquierdo, encontraremos el área de cepillado. Más adelante, encontramos el área de posta tipo americana. Finalizando con nuestro recorrido, tenemos el área de tablones en el primero y segundo piso, donde los encontrarás divididos en las respectivas calidades. Aquí tenemos una vista amplia de nuestra área de patio y almacenamiento de nuestros materiales. Para más información o si tienes dudas, puedes llamar a los siguientes números en pantalla o puedes visitarnos en nuestra sucursal. Será un gusto atenderte. Síguenos en nuestras redes sociales. Encuentra esto y más en Maderería y Ferretería Veracruz. Elígenos comprando, tú sales ganando.